Estamos en regreso en este cuarto y último bloque de este día viernes 12 de enero de 2018 con la presencia de nuestro querido Bastián. ¿Cómo estás Bastián? Muy bien, gracias Angelina. Qué rico verte, qué gusto más grande. Sí. Porque nos traes además todos los panoramas, ¿cierto? Sí, siempre trato de traer panoramas re entretenidos para que a la gente le guste, que lo pase bien, que en algún momento, no sé, por algún momento cambie un poco de repente el switch con un dato que se le esté dando y salir de estos panoramas. Ok, reestructure su fin de semana. Sí, por supuesto, y de repente, no tengo nada que hacer, veamos, ¿juntos se pasa mejor? Ah, claro. Y ahí es donde nosotros tratamos de darle algunos tips. Súper, entonces, vamos a ir directamente. Hoy día vengo súper cuadrado, mira, súper estructurado. ¿Estás mimetizado? Estoy mimetizado, sí. ¿No me ven? Ahora sí. Estoy, no estoy. No estoy. Estoy, no estoy. ¿Qué tenemos para compartir con los amigos? Sí, mira, traigo el primer panorama para todos ustedes, que esto es Los Cajones de Yungay. Esto se va a hacer en el Teatro Municipal San Joaquín, a ver si me tiran la imagen para que vayamos viendo. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, esto se va a hacer dentro del 12 de enero de este mes y el Centro Cultural los va a invitar a un concierto abierto, ¿ya? Que esto se hace hace mucho, hace varios años se está haciendo. Yungay lo que está haciendo con esto son centros en donde hacen música con instrumentos, con cajones peruanos. Ahí está, mira. A ver. Y son realmente espectaculares porque no es fácil hacer percusión con tanto músico y bailarines. Es un grupo que compone más de 40 cajones, están apoyados entre músicos y bailarines y están integrados por personas de diferentes nacionalidades, edades y estratos sociales. Todos unidos por el amor del instrumento. ¿De estos cajones? Sí, por supuesto, un cajón peruano. Que lógicamente no tienen los mismos sonidos. No, pues. Mira qué espectacular. ¿Esto cuándo se va a hacer, Angelina? ¿Cuándo se va a hacer, Bastián? El 12. ¿Hoy día? O el 12. Hoy día. No, porque es un programa grabado. No. Hoy día a las 20, 30 horas se va a hacer. Y en el Teatro Municipal de San Joaquín. Es gratuito y el retiro de las invitaciones se hace en el Centro Cultural San Joaquín. Oye, ¿sabes lo que me trae recuerdos de esto? Como Mayumana. Sí, fíjate. ¿Se acuerdan ustedes de Mayumana? Por supuesto. Cuando tocan todos los instrumentos y hacen sonar cualquier cosa, pero tienen una melodía espectacular. Esto es como lo mismo, porque al final igual van armando una estructura. ¿Y serán muchas personas en escena? O sea, mira, dentro de los datos que tengo yo, dicen que son 40 entre músicos y bailarines. Bueno, ahí entra y salía. Usted conoce como esto es la parte artística. O sea, de repente podéis tener a los 40 a lo mejor dentro del escenario, como podéis tener a 20 y ahí vais moviendo un poco las piezas y todo. Me gustó. Así como súper bueno, porque es distinto. Y ha pasado, por experiencia personal, que el tema de los instrumentos musicales hace que como que tu nivel energético, como que tú te calmas. La música como que le da una estabilidad. La música ocasiona eso. Entonces, o si es mucha percusión muy fuerte con tambores, tú estás así como eufórico, pero cuando son como estos cajones, tú mantienes cierto dinamismo en tu cuerpo que lo hace ser constante. Entonces, estás como concentrado y todo eso. Entonces, esto sería hoy día a las 8 y media en San Joaquín, gratuito. Sí, en el Teatro Municipal de San Joaquín. Súper. ¿Por qué clasificar eso? Porque traemos otro dato también de San Joaquín, pero en otro lugar. Y además, lo otro que es bueno, que es la hora que ya no hace tanto calor. No, menos mal. O sea, hace calor, pero no tanto aquí en Santiago. Seguimos el siguiente panorama. Esto es Revivir Elvis Presley. ¡Guau! ¡Guau! Ahí está, en el Centro Cultural, no el Teatro Cultural, el Centro Cultural de San Joaquín. ¿También en San Joaquín? Sí. ¿San Joaquín todo pasando? Pero mañana 13 de enero, por si acaso. Mañana. Esto hay que anotarlo inmediatamente. Mañana 13 de enero. Se revive en tres décadas de la música, diseño y historia a través de un cancionero de Elvis Presley. De S. Elvis Presley. Y sus formidables atuendos saturados de color, pasión y cultura popular. El espectáculo de Elvis en Las Vegas and Boulevard Band, presenta al mejor Impersonators. Impersonators. ¿Qué en inglés? ¿Qué en inglés? ¿Qué en inglés? Se dice Impersonators. Son imitadores. Eso significa algo que haya servido que haya ido a Estados Unidos. Significa imitadores. ¿Ya? Del Rey del Rock. Sus canciones y emoción de uno de sus conciertos conoce músico en escena haciendo recordar a los mejores conciertos dados por el Rey del Rock. Es una banda que ha estado en muchos lugares. Por ejemplo, aquí en Chile, Espacio Reyesco, Casino Monticello, Centro Cultural Espacio Mata. Bueno, algunos otros lugares que siempre casi no los traen, pero son bandas espectaculares. Mirá, escuché un poco. Escuchemos, escuchemos. Espectacular. Oye, qué espectacular. Espectacular. Yo creo que es un dato que usted tome su teléfono, agéndelo y déjelo guardado para mañana ir a ver a Elvis Presley. Oye, pero tú no lo estás agendando. ¿No lo estás agendando, sí? Mira, sí. Vamos a ir agendando. ¿Y por qué no saliste de la película? Vamos a ir agendando. Mira, acá aparece. Sí, va a aparecer agendado. Va a aparecer mañana, sábado 13 de enero, a las 20, 30 horas, la entrada va a ser de 4.000 pesitos, por si acaso. Centro Cultural. Cuatro lucas. No, está caro. Está barato. Para ver este encuentro de Elvis Presley, está barato. No, no lo voy a ir. ¿Es súper asequible? No, está muy caro. ¿Cierto, Felipe, está caro o no? No, prefiero comprarme 4.000 de carne. No, pero está bien. Para hacer una salida, para ir a escuchar música, una bonita música. No, sí, me gusta. Me gusta Elvis. Está muy, muy, muy bueno. Me gusta el bistoco. Ajá, el bistec. El bistec. Con puré. Oh, qué rico. Oh, yo hambre. A mí también. Ya, seguimos, seguimos, seguimos. Seguimos, sí. ¿Creen que pare y creen que siga? Tenemos un locutorio. GAM nos trae un locutorio de obras. Entonces, ahí para que nos muestren, para ir contándole a la gente. Por mientras que son historias de amor, de soledad, de vejez. ¿Esto es ahí de qué trata? A ver, ¿de qué trata, Bastián? Ah, ¿de qué trata? Este locutorio lo que hacen es como, como grandes rasgos, son dos personas que están encerradas en un, en estas como cajas de vidrio. Como que se van a visitar, pero conversan entre ellos, donde hay discusión, donde pasan como todo tipo de sentimientos y llegan siempre a la larga, al final, como a un consenso de saber quién es visitado, quién es el visitador o quién de los, o a lo mejor los dos son visitantes. Pero es una historia bien... ¿Cómo se llama? Ah, esta historia no tiene, no aparece como algún nombre como específico, sino que son puros locutorios, son puras obras de teatro que se van haciendo. Lo hace Jorge Díaz, la dramaturgia lo hace Jorge Díaz, la puesta en escena, Cristian Plana, el elenco de... ¿La obra se llama el locutorio? Alejandro Siebequin y Miguelay Lobos. ¿Sí? Y esta obra... Está en el GAM. En el GAM, conocido como locutorio. Así se llama esa obra, locutorio. De hecho, así está, está plasmada. Y son conversaciones entre dos personas. O sea, se hace súper entretenido porque eso es como, como sin saber, sin saber, si tú me fuiste a ver como que los dos conversáramos, llegamos a una conclusión de como amor y odio. En ese mismo instante que se está conversando. Bueno, a la larga esta hora son como, te dejan pensando, tiene como un trasfondo después en donde te dejan... Dando una vuelta en tu cabeza. Sí, esto está entre el 11 al 17 de enero, o 18 de enero de este año. Lógicamente de jueves a miércoles, a las 7 de la tarde. Tiene una entrada general... ¿Le cuido la lucas a usted, pues, señora? Por eso preguntó. Tiene una entrada general de 8 mil pesitos. ¡8 mil pesos! Sí, en la sala A2 de El GAM. ¿Sabéis qué creo yo? Yo te voy a llevar la contra. A ver, peleemos. Peleemos. A la gente, el arte se tiene que valorar. Muchas veces, nosotros los artistas, yo también bailo, muchas veces no nos reconocen los años de trayectoria que tenemos. Imagínense todos los estudios que hay, tanto de danza, tanto de teatro, que se estudia y se paga para ser un buen artista, en donde tú cuando vas a ver una obra, dices, oye, me gustó. Si la obra fue mala, no pagáis nada. Pero si hay harto expertise. Hay teatros que tú vas y pagas de acuerdo a cómo te pareció. Pero yo creo que hay que pensar que este tipo de obras son para la familia. Es decir, tú no vas a una persona, vas con tu marido, o vas con todo tu hijo. Pero de repente, a lo mejor... Tienen que conseguir financiamiento para que cobren menos al público. Sí, dependiendo, correcto, porque eso es a lo mejor lo que falta, porque si se está cobrando ese valor es porque no hay financiamiento. No tiene financiamiento. Entonces, lógicamente, necesitan de alguna forma sustentar el trabajo que están haciendo. A ver, vamos, ¿qué más tenemos? ¿Seguimos? Seguimos. ¿Quieren que siga? ¿Quieren que pare? Quiero que sigas. Bueno, viene el octavo festival de la Cineteca Nacional. ¿Tú sabes de qué se trata eso? De cine. Ah, sí, de cine. Ahí nos va a aparecer. Lo que pasa, lo que hace es revivir el cine antiguo, el que está guardado, escondido. ¿Escondido? Escondido. Son exclusivos, son preestrenos nacionales que han estado guardados por mucho tiempo. Y lo mejor del cine chileno del 2017. Bueno, y todo esto, el octavo festival de la Cineteca Nacional. Sí, y también hay film que son, recientemente, que han sido restaurados, en donde se van, lógicamente, mostrando y lanzando con la Cineteca Nacional. Esto se hace entre el 22 y el 30 de enero del 2018. Una es un tránsito general de una luquita. Bien, eso me gustó. Una luquita. Viste, ahí está el logo de que tiene un patrocinio. Sí, ahí está. Bien. Ahí está, www.cinetecanacional.cl. Los, tan, los, ¿cómo se llama? Tan los auspiciadores, que no importa. Sí, los patrocinadores. Los patrocinadores para que esto se cobre barato. Pero, en general, se trata de eso, de restaurar el tema del cine que está guardado. Muy bien, hay que apoyar el cine. Hay que apoyar el cine. El cine, el teatro y todo. Todas las actividades. Nos vamos con la última, con la última, Angelina. Oye, ¿y dos por uno en la anterior entrada? Sí, pero tiene que ser centro de amigos. Tiene que ser centro de amigos para que sea dos por uno, por si acaso. Ya, ¿qué más hay por ahí? Tenemos un festival aquí de teatro en San Bernardo. Ay, no te puedo creer. Correcto, sí. ¡Michis! El festival comienza el 10, que ya comenzó, hasta el 17 de enero del 2018. Son ocho puntos distintos en San Bernardo. Ahí se está viendo el GC, o sea, la imagen como del afiche. Son ocho puntos distintos en la comuna de San Bernardo. Son distintas poblaciones. Benjamín, Biel, Cinco Pino, Juanita Aguirre, Maestranza, La Portada, Unión Latinoamericana. Y estos grupos teatrales son distintos. Son de distintos lugares, ya sea Chile y fuera de Chile. Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Ecuador, Alemania y, por cierto, también de Chile, como ya lo había mencionado. A las 20 horas, Escuela de Teatro Comunitario, en distintas partes. A las 21 horas, Argentina. Y así van distintas horas. Y todos estos grupos teatrales van mostrando en diferentes horarios para la comunidad. Así que sirve porque... Es gratis. Es gratis, porque le sirve a la gente para ver distintas horas. No solamente como nosotros, tilenos, vemos el teatro, sino que también como se va viendo de afuera. Ya sea en países sudamericanos como Alemania, que también viene de muy, muy lejos a mostrarnos esto. Bueno, y ahí aparecen algunos de los montajes, ¿cierto? Y este sería el cuarto, tengo entendido, ¿no? ¿El cuarto festival? ¿Sí? Sí. Bueno, y eso es para que todos ustedes lo dejen agendado. Es gratuito. Está en la comuna de San Bernardo, donde están ubicados nuestros estudios, ¿cierto? Así que por lo mismo queremos que usted aproveche de tener estos panoramas anotaditos por ahí para salir junto a su familia. Cortito, hoy día trajimos poquito. Hoy día trajimos poquito. De lo bueno poco. De lo bueno poco, justo ahí, al niño del dedo. Pero fíjate que es muy, muy bueno que tienes de distintos lugares. Sí, obvio. Ahora, para que no nos reclamen los amigos del sur, tenés que traer del... Sí, no, sí, tengo, vamos a traer en estos dos programas que... Después a uno le dicen, pero ¿y qué pasa con los chiquillos que lo estamos viendo del sur? Sí, vamos a buscarle cosas ahí al sur, Valdivia, que siempre hace cosas. Chiloé, Coyhaique. Después voy a dar unos panoramas porque voy a estar en Valdivia en febrero, así que la gente que nos está mirando del sur, vamos a estar en Valdivia y voy a pasar un dato ya la última semana que esté. Muy bien, me parece. Entonces, Basti, muchas gracias por los panoramas y que sigan todas tus cosas súper bien. ¿Y nos encontramos el otro viernes o no? Sí, por supuesto, el otro viernes y el que sigue. Ya, perfecto. De ahí me voy de vacaciones. Ah, sí, se va de vacaciones. ¿Y a quién le pido permiso? A mi mamá. ¡Ay, qué lindo! A mi mamá, yo le pido permiso a mi mamá. Uy, que yo también todavía. Así que vamos a despedirnos entonces. ¿Nos ponemos de pie? ¿Nos podemos poner de pie? Nos ponemos de pie entonces para despedir el programa como corresponde, recordando a todos los amigos... ¿Dónde está la guata? ¿Dónde está la guata, mira? ¿Dónde está la guata? Está quebrado porque bajó de peso. Bueno, nos vamos a despedir. Recuerde que nosotros a partir del lunes estamos con transmisiones, pero así a full, con todo el tema que ya llega a nuestra querida, nuestro querido Papa, ¿cierto? Y recuerde también que tenemos pasión por el deporte, mañana sábado a las 11 y también a las 8 de la noche. Los días viernes puedes cantar los clips de MOA y de antaño, Mundo Musical, también la serie Al Día y un montón de cosas más que usted encuentra acá en Canal ISV. Queremos despedirnos, despedirnos de Bastián, dar las gracias a todos los invitados que tuvimos hoy día y recuerde seguir en compañía nuestra. Vea la repetición y nos vemos el lunes desde tempranito, ahí compartiendo con todos ustedes un beso. Y ya llegó Felipe, llegó la Nacha, llegó todo el mundo, estamos todos acá preparando todo para que usted disfrute junto a nosotros. Nos vemos el lunes. ¡Chao! Son las 6 de la mañana, ya nadie consigue hablar, se acabó el carrete y nadie... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.